¡Hola a todos! En esta ocasión les recomendaremos dos series que no se deben de perder, estamos hablando de Odisea Coreana y La Chica Nueva, así que pónganse cómodos y comencemos. Odisea Coreana es una historia que nos cuenta la vida de Jin Son Ni, una niña que tiene habilidades psíquicas y puede ver fantasmas y otros seres. Un día, un extraño, el rey demonio Wu le pidió un favor, pero mientras Son Mi lo realizaba, conoce a Sonogon, el rey mono, otro extraño que al igual que el rey demonio terminarán engañándola. Debido a este incidente, su vida cambiará para siempre. Cuando ya es adulta, se volverá a encontrar con Sonogon y con el rey demonio, lo que causará que la vida de todos de un giro inesperado y cause muchos problemas. Esto es solo el inicio de la historia, pero primero les contaremos que lo que nos llamó la atención de esta serie fue su tráiler, en el que aparece un fantasma asustando a Son Mi, y pensamos que sería una serie de terror, y yo soy presa. Pronto nos dimos cuenta que no es así, pero tampoco es la típica historia de amor, si es una historia de amor, pero llevada de una forma tan bien lograda, que no se te hará muy melosa. También tendremos fantasmas, espíritus, seres de fantasía, zombies, acción, sustos, comedia y drama, algo que en Corea les encanta hacer y lo hacen muy bien. Los protagonistas son Jin Son Mi, el rey demonio Gu, y Sonogon, el rey mono. Eso no quiere decir que sea un triángulo amoroso, no, 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 no se me espante. ¿No? No, la pareja termina siendo Son Mi y Sonogon. El rey demonio también tiene una historia muy triste de amor, la cual dará pie a todos sus planes y acciones para poder evitar el sufrimiento del alma de su amada. ¡Oh, dale! En lo personal, al principio se me hacía como que muy sobreactuado el personaje del rey demonio. ¡Ni tanto! Pero al avanzar la serie te darás cuenta el porqué de su forma de ser, y al final me cayó hoy en el güey. ¿Nada más de él? No todos, pero en especial ese güey. Ah, bueno, menos mal. La relación que hay entre Son Mi y Sonogon tampoco es muy normal al principio. ¿A no? A él no le importa ella, y se puede decir que la trata algo mal. ¡Ay, pobre! Pero a poco a poco se irán enamorando, y a su vez irán surgiendo problemas y circunstancias difíciles que harán que su relación se vuelva muy inestable, y pondrá a prueba el amor que hay entre los dos. Todo esto al mismo tiempo que se desarrolla la trama, ya aparecen más personajes que le irán dando forma a esta fantástica historia. A mí me gustó que se hablan de muchas creencias de esa cultura, como el creer que Son Mi está maldita y su familia se aleja de ella. Hechizos de protección. También nos gustaron mucho los efectos especiales. Las animaciones de los fantasmas están geniales. Tanto así, que al final de la serie verás un dragón, y de solo verlo, te darán escalofrío. ¡Wow! Los personajes y las relaciones entre ellos son muy entrañables. Tan así, que a Pucho casi se le salen las lágrimas una o dos veces por las cosas que le suceden. Se estrenó en Corea en 2017 con solo 20 capítulos de una duración de alrededor de 1 hora 10 a 1 hora 20. Parecen largos, pero no. Con cada capítulo te quedas con ganas de más. En fin, si buscas una serie que tenga de todo, esta es la indicada para ti. La Chica Nueva Una serie de historias en donde nuestra protagonista Anano va de escuela en escuela para poder vengarse y exponer las mentiras y fallas de los profesores y estudiantes y así ponerlos en su lugar. Esta serie nos gustó por su crudeza, por ver situaciones que son comunes entre los estudiantes de todo el mundo, como el bullying. También nos gustó que en esta serie la vida no es color de rosa, no habrá nada parecido al amor, ni la escuela será el mejor lugar en donde puedas estar. Escenas de violación, acoso y asesinato son lo que puedes ver en esta serie, pero ¿por qué sus productores decidieron hacer algo así? ¿Por qué, Pucho? Fue para que conozcamos la verdad de cada situación, ya que cada uno de los 13 capítulos de la primera temporada están inspirados en hechos reales, es decir, es un tributo a los chicos y chicas tailandeses que les han pasado cosas similares. Y es en este punto donde nuestra protagonista buscará hacer el bien, pero vengándose de los malos, por así decirlo. Otra cosa que nos encantó es la gran actuación de la protagonista, Chicha Amataya Kun, ¿Amataya qué? quien en sus propias palabras dijo que fue un papel muy complicado, pues las escenas de violencia fueron difíciles de interpretar. Para nosotros realizó un gran trabajo. Estamos seguros que cuando veas las historias, sentirás que en algún lado ya las viste, y es que esto sucede día con día en todo el mundo. Es entonces cuando verás a Nano vengarse de una forma espeluznante, dando un poco de satisfacción a las víctimas de estos abusos. También tenemos que mencionar que una de las cosas que más nos gustó es que en realidad no sabemos qué es Nano. ¿Por qué lo decimos? Porque en varios capítulos vemos que la matan, pero en ese mismo capítulo la volvemos a ver con vida. Así que no sabemos si es, pues un fantasma, la hija de nuestro señor de las tinieblas, o un espíritu vengador. Esperamos que más adelante nos digan realmente qué es. Esta serie cuestionará muchas veces tu moral y te dejará pensando en qué harías tú si pasaras por alguna de estas experiencias. Y si las acciones de Nano son correctas. Obvio sí. En nuestro particular punto de vista, estamos de acuerdo en cómo actúa Nano, porque así actuaríamos nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es una serie que te hará pensar, sentir y adentrarte en su historia. Ya con dos temporadas, esperamos que en la próxima se resuelvan nuestras dudas. Estas dos series son una gran opción para aquellos que aún no las han visto. Y aunque son tan diferentes entre sí, no dudamos que te mantendrán pegados a tu pantalla y pasarás un rato increíble. Esto ha sido todo por hoy. Y ya saben amigos, si les gustó el video, denle un like y compártanlo para que más personas lo puedan ver. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós!